El presidente planteó el primer día, al inicio del gobierno, la necesidad de recorrer el camino hacia el autoabastecimiento energético. ¿Qué representa en términos de ese camino, solo el año que viene? Que quedamos a un paso, llegamos al 90% de autoabastecimiento energético el año que viene, producto de lo que representa el Plan Gas 4 y el Plan Gas 5. Si cumplimos con el Plan Gas, si no aparecen gobiernos que lo modifiquen, si cumplimos con nuestras inversiones en materia hidrocarburífera, si respetamos nuestros contratos, respetando la idea de la ininterrumpibilidad, el objetivo y el desafío, acompañado de la decisión de YPF y de otros, de avanzar con plantas de GNL, acompañado con la decisión de algunas provincias de avanzar con otras energías, es que la Argentina en el año 2027 tenga el mismo tamaño y peso de la exportación de energía que la exportación de proteínas dentro del Producto Bruto Interno Argentino. Y ese es el recorrido que tenemos que hacer juntos, Estado, empresarios, trabajadores, entendiendo que el desarrollo económico argentino depende de que tengamos la capacidad de proveer nuestro mercado y de vender nuestro trabajo y nuestros recursos al mundo. Esa es la tarea que emprendimos y ese es el objetivo de este programa que no solamente piensa en el 23, sino que piensa en el mediano y largo plazo de la Argentina. ¡Gracias!